¡One Punch Man! Y bueno básicamente me di a la tarea de analizar esta teoría y ver que tan factible podría ser esta posibilidad Pero bueno ya he establecido de que trata el video, ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno en primera instancia hay que explicar de donde surge toda esta teoría de que Blast realmente podría ser Garou de otro universo En primera instancia creo que claramente después del viaje en el tiempo de Saitama Y de que Genos nos diera una explicación basada en los universos paralelos o diferentes líneas temporales Las posibilidades con respecto a variantes de diferentes personajes han estado mucho más claras Unido a esto también desde que se nos mostró este segundo Boros La gran mayoría de personas comenzó a pensar que existía la posibilidad que realmente el universo de One Punch Man sea un multiverso Es decir hay diferentes universos con diferentes variantes o posibilidades de lo que podría ocurrir con los personajes De esta forma podríamos encontrar a dos Saitamas, dos Boros y por qué no dos Garous Pero bueno esta posibilidad no es la única por la cual se hace referencia a que Blast y Garou podrían ser la misma persona Pero de diferente línea temporal Ya que una de las razones más fuertes para que se diga esto es que al final del arco actual Observamos que Garou quedó con una cicatriz que es idéntica a la cicatriz que Blast tiene Y sin duda alguna este hecho no puede pasar desapercibido ya que si está en la misma parte del rostro y teniendo una diagonal idéntica Por lo que sin duda alguna muchas personas han creído que esto no es simplemente una casualidad Y que realmente estamos frente a una variante del propio Garou O por otro lado una variante de Blast de cualquier forma que lo vean Pero bueno obviamente por una cicatriz no podríamos creer que esto es verdad Así que hay que analizar completamente la situación y ver que tan probable es que esta teoría pueda ser cierta Y sorprendentemente para mi creo que veo bastantes posibilidades de que esto llegue a ser verdad Pero bueno ya establecido todo esto y las bases de la teoría Ahora vamos a analizar cada punto en comparativa de Blast y Garou Uno de los primeros problemas que se encuentra esta teoría es que podríamos deducir que la cicatriz de Blast no siempre estuvo en su rostro Ya que tenemos algunas muestras de sus primeras apariciones Una con Tatsumaki y otra con Sweet Mask Y en estos puntos se alcanza a ver el rostro de Blast y no notamos la presencia de esta cicatriz Lo que nos podría referenciar a que la cicatriz de Blast surgió en el periodo de que salvó a Tatsumaki y el periodo actual Por lo que esto descartaría en un principio que Blast hubiera obtenido la cicatriz al igual que lo hizo Garou Aunque algo que debo mencionar es que en esos flashbacks donde no vemos la cicatriz de Blast Normalmente su rostro se muestra oscurecido y aunque probablemente la cicatriz si debería verse Tal vez el hecho de que todavía no se quería presentar en los flashbacks nos dice que esa es la razón por la que no se quiso mostrar la cicatriz desde aquellos flashbacks Mostrándose ya directamente la verdadera apariencia de Blast en los más actuales Por lo que si básicamente podría ser una situación del dibujo nada más Y Blast siempre ha tenido esa cicatriz Independientemente de todo creo que la cicatriz si es clave para la comparación de Blast y Garou Ya que como lo dije la forma de la cicatriz y la posición es idéntica Y a pesar de que tal vez no la obtuvieron en el mismo momento Ese tal vez sea un punto de inflexión en la línea del tiempo Es decir Blast o Garou siempre deben de obtener una cicatriz de esa forma independientemente del contexto Algo que se me haría bastante interesante Ya que algo que si hay que aclarar es que a pesar de la comparativa entre Garou y Blast Lo que se establece es que son de universos o líneas temporales diferentes Por lo que cada uno vivió cosas relativamente distintas Pero bueno ya dejando el tema de la cicatriz Otro aspecto que llama la atención es que de manera general en apariencia sería posible Que Garou en un futuro se parezca mucho más a Blast De primera instancia la forma de la ceja es prácticamente la misma Aún no conocemos oficialmente el color de cabello de Blast Aunque podría ser bastante similar al de Garou E igualmente sabemos que cualquiera se puede teñir el cabello Sobre todo si no quieres crear conflictos temporales Obviamente el único que no puede teñirse el cabello es Aitama Pero bueno pobre de él Y en fin la conclusión a la que quiero llegar con este aspecto Es que si me lo preguntan es bastante factible que Garou en un futuro llegue a verse como Blast Creo que hay bastantes posibilidades Por lo que la apariencia no sería una restricción para la teoría Por otro lado el traje de Blast también podría ser una interesante referencia para la comparación Ya que en el último capítulo liberado de One Punch Man Garou reconoció ser un fan de las series Sentai Que básicamente para los que no lo ubiquen son series como los Power Rangers Es decir una especie de guerreros intergalácticos De hecho tuvimos la muestra de la waifu de Garou La cual tiene un traje que aplica muchísimo a esta situación Por lo que si si hacemos la comparativa con el traje de Blast Efectivamente su traje también podría estar basado en este tipo de series Ya que si es bastante del tono de los Power Rangers Por lo que esto una vez más nos confirmaría Que Garou en un futuro habría elegido este traje debido a su gusto por la serie Sentai Honestamente cuando escuché esto me sonó bastante lógico Pero bueno ahora pasemos con el aspecto de la personalidad Ya que como sabemos en primera instancia Algo que recalcó las primeras apariciones de Blast Es decir que era un héroe por hobby Pero que realmente él tenía su propio trabajo Un aspecto bastante similar a Saitama De hecho esto encajaría bastante bien Ya que Garou de cierta manera podría haberse inspirado en Saitama Para convertirse en héroe Ya que sabemos que en el manga Saitama fue uno de los principales motivadores Para que Garou se convirtiera en un héroe Por lo que de esta misma manera Garou en señal de respeto tendría una actitud similar E imagínense que aquel capítulo en donde a final de cuentas se nos mostraba A un Saitama evangelizando a Garou Es la verdadera línea temporal de Blast Y a partir de ahí comenzó su travesía para transformarse en héroe La verdad es que se me haría bastante interesante Por otro lado uno de los puntos que más me llamaría la atención Es que sabemos que Blast en determinado momento causó una masacre en la aldea ninja Y como sabemos Garou no es capaz directamente de asesinar a nadie O al menos prefiere no hacerlo Pero independientemente de todo Blast incluso en la actualidad Nos demostró que se preocupa muchísimo por sus compañeros Y por lo que ocurra en la tierra Por lo que a mi parecer la masacre de la aldea ninja Tuvo que ser por una razón muy poderosa O que probablemente ponía en riesgo a la tierra Y es por eso que Blast se vio obligado a hacerlo De esta misma manera creo que Garou es un personaje Que va en los límites del héroe y el villano Por lo que de ser necesario supongo que Garou si sería capaz de matar Obviamente por un bien mayor Lo que lo coloca en la categoría de antihéroe Y honestamente creo que Garou podría cumplir con esta cualidad Pero bueno una vez que establecimos todo esto Ahora si vamos con la teoría en general Ya que de primera instancia esta teoría nos diría Que Garou de otro universo El cual en un futuro se convertiría en Blast Tendría que ser enviado al pasado Posiblemente con el propósito de contener a Dios Y también encontrar la forma de derrotarlo definitivamente Tal vez por el hecho de que su universo O línea temporal fue destruida por el mismísimo Dios Posiblemente en su universo Alguien liberó a Dios gracias a los cubos Y es por eso que cuando volvió al pasado Se dedicó a encontrarlos Para así evitar su liberación Ya que como sabemos Blast al parecer Tiene conocimiento de Dios de alguna manera Y tendría sentido que tal vez El Garou del pasado tuvo que ver en carne propia Como su universo era destruido por este ser De esta manera estableceríamos Lo que ya mencioné anteriormente Y es que Blast y Garou no serían exactamente los mismos Es decir ambos serían Garou de sus respectivos universos Pero cada uno habría atravesado por situaciones distintas Ya que de primera instancia El Garou original no habría tenido a un Blast A diferencia de el Garou de la línea que nosotros conocemos Aunque eso si posiblemente En la línea de Blast si existirían los héroes clase S Y esa podría ser directamente la razón Por la que Blast conoce prácticamente A todos los héroes clase S Pero ellos no lo conocen a él Y bueno otro aspecto importante de todo esto Es que como sabemos Zbank tiene por objetivo nombrar a Garou su sucesor Y de primera instancia Debido a todo lo que causó Garou en el pasado Lo más lógico es que decidieran usar su nombre de héroe Para que así nadie recordara a Garou el cazador de héroes De esta manera la decisión del nombre de héroe Para Garou sería Blast Honestamente esto me suena súper interesante Como ya mencioné en la línea original de Blast No habría otro Blast Es por eso que se elegiría este nombre Pero bueno continuando con el análisis de la situación Un aspecto que podrían preguntarse Es que si Blast es Garou ¿Por qué no utiliza artes marciales para el combate? Y bueno honestamente No estaría seguro de que Blast no las utilice Ya que como vimos en el enfrentamiento de Blast Contra Garou cósmico Este pudo pelear contra él sin recibir ni un solo golpe Siguiéndole el ritmo sin problemas Lo que nos demuestra que Blast es un experto en combate Y a pesar de tal vez no hacer posiciones de artes marciales Directamente él las conoce Ya que es capaz de evitarlas sin ningún problema Sabiendo que Garou cósmico Uno de los seres más poderosos No pudo hacerle ningún rasguño Por otro lado hablando específicamente de los portales de Blast Como sabemos esto directamente puede considerarse poder divino Es decir poder de Dios Y como sabemos se nos ha confirmado Que el poder divino no es exclusivo de Dios Sino que aquellos que tengan el nivel suficiente Para comprender la energía del flujo del universo También podrían manipularlo De esta manera es factible Que el Garou del otro universo Haya logrado controlar y dominar este poder divino Logrando lo que Blast hace actualmente Por otro lado otro de los problemas con la teoría Es que como sabemos Cuando Saitama viajó en el tiempo No fue posible que existieran dos Saitamas En una misma línea temporal Por lo que terminaron uniéndose Pero en este caso Blast y Garou Incluso han peleado y nada ha ocurrido En este caso mi única explicación Es que debido al dominio del poder divino de Blast Él pueda mantenerse en otras líneas temporales Sin necesidad de unirse con su otro yo O por otro lado también es posible Que el traje que porta Blast Lo proteja de unirse a esta línea temporal Con su variante Cualquiera de esas dos respuestas Podría ser bastante lógica Por último para cerrar la teoría El hecho de que Blast resulte ser Garou De otro universo Nos confirmaría la teoría De que realmente El grupo de Blast Son aquellos enemigos A los que Saitama ha enfrentado Pero de diferentes universos Ya que de esta manera tendríamos en primera instancia A Boros Posteriormente a Garou Que sería Blast También tendríamos El león de la casa de la evolución Que muchos comentaban Y la waifu no estaría establecida directamente Aunque podría ser la chica mosquito A la que se enfrentó Saitama En los primeros episodios O directamente también es posible Que sea una villana A la que Saitama aún no se enfrenta Pero se enfrentará en próximos episodios Honestamente con esto Se cerraría esta teoría Que me parece súper interesante La verdad es que todavía Es incierto el origen de Blast Y cómo es que llegó a conocer a Dios Y contenerlo Por lo que el hecho de que Su universo haya sido destruido por Dios Y gracias a eso Se haya enterado de su capacidad Me suena muy lógico Posiblemente el resto de personajes Del grupo de Blast Les ha ocurrido lo mismo En sus respectivos universos Y es por esa razón Que se han unido Para que Dios no haga lo mismo En todos los universos restantes La verdad es que Como ya mencioné En otras ocasiones La idea de las líneas temporales Y múltiples universos Ha expandido por completo La historia de One Punch Man Y las posibilidades En este punto son infinitas Y bueno Para todos aquellos Que me comentaban Esta teoría Me gustaría que me dejen Su opinión en los comentarios Si tienen algún detalle Que no cuadra O si quieren agregar Algo más Para complementar la teoría Muchas gracias a todos Y de esta manera Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Luis Macosta Ernesto Albornoz Eduardo Ramírez Misael Villanueva La Estadal Mora Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Y Soules Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!